damas y caballeros bienvenido a este mi espacio más que deportes baes te invito a suscribirte señores hablemos de boxeo mundial en esta ocasión le llegó la hora al zurdo ramírez de demostrar lo que tiene y qué potencial posee hablamos del zurdo ramírez quien tendrá que enfrentarse a nada más y nada menos que a dimitri vivol si este dimitri vivol el boxeador ruso que le ganó a nada más y nada menos que a saúl canelo árboles en las 175 libras en esta ocasión el zurdo ramírez va a tener que enfrentarse en los emiratos árabes unidos este próximo 5 de noviembre a dimitri vivol recordamos que el zurdo ramírez tiene un récord de 44 peleas con 30 de ellas ganadas por la vía del nocao todavía no conoce lo que es derrota sigue invicto al igual que dimitri vivol el cual tiene un récord de 20 victorias todas ganadas con un total de 11 por la vía del nocao su más reciente combate fue nada más y nada menos que frente a saúl canelo árboles donde pues retuvo su campeonato en las 175 libras peso semi completo en el cual se va a tener que medir ahora al zurdo ramírez un zurdo ramírez que también en su momento retó al propio saúl canelo árboles pero que en ningún momento se pudo llegar a una pelea así es este próximo 5 de noviembre se van a tener que enfrentar dimitri vivol y el zurdo ramírez en los emiratos árabes unidos recuerda comentar a quién le vas en esta pelea y cuál es tu favorito suscríbete comenta y comparte y